Leti, una profe de corazón alegre. Este es un homenaje al terreno que nos vino a hacer. San Juan de Pomuceno es un municipio que se ha caracterizado, entre otras cosas, por la capacidad de sus habitantes para destacarse en muchas profesiones. Pues actualmente cuenta con excelentes abogados, médicos y líderes en diferentes campos. Pero puede afirmarse que buena parte de la población sanjuanera se dedica a la docencia. Son muchos los profes que se destacan en la gran labor de educar. Una de estas profes es Leticia Borré de Amador, conocida cariñosamente como Leti. Yo me llamo Leticia Borré Caromona. Como me casé muy joven, todavía las células se sacaban a los 21 años, entonces decidí el apellido de mi esposo. Entonces, Leticia Borré de Amador. En un hermoso atardecer sanjuanero, como presagiando lo que sería su vida futura. Justamente en el mes del amor y la amistad, el 15 de septiembre del año 1952, nací una niña anhelada por sus padres. Nací en el año 1952. Tengo actualmente 70 años. Sus padres quisieron para ella la mejor formación con las estrictas normas de crianza de la época. Mi papá se llamó Juan Manuel Borré Angulo y mi mamá Alidester Caromona García. Inició sus estudios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, pero en esta época había un colegio de refuerzo. Allí fue escogida para hacer un recital ocupando el primer puesto. Y fue en ese momento cuando empezó a perfeccionar su hermosa voz, con la cual destacaría de allí en adelante. Luego pasó a la normal de señorita hasta séptimo grado. Sin embargo, cuando se dio la unión entre la normal de señorita y la normal de varones, sus padres no les permitieron continuar allí, por lo que fue trasladada a la ciudad de Cartagena para culminar sus estudios en el Colegio Eucarístico de Santa Teresa. Allí consolidó su talento para cantar especialmente canciones de alabanza. También se destacó como jugadora de básquet, integrante de la Banda de Paz y promotora de actos culturales. Grado de bachiller de Turín Cartagena en el Colegio Eucarístico de Mona de Santa Teresa. Cuando esta profe de alma y corazón alegre finalizó sus estudios de secundaria, ingresó a la Universidad del Atlántico, a la Facultad de Matemática, pero un paro prolongado la forzó a regresar a su pueblo, donde conoció el amor de su vida, Jaime Amador, con el cual se casó y vive actualmente. Después pasé a la Universidad del Atlántico estudiando Matemática y Física. Ahí cuando hubo el paro me vine para San Juan. Soy licenciada en Ciencias Religiosas y Teología. Después hice un progrado en Recreación Ecológica y Social. En un paro donde estudiaba yo en la universidad, vine acá a San Juan y se me presentó el amor de mi vida y nos casamos muy jóvenes. Su vida estuvo consolidada como madre de dos hijos, Lorena y Alejandro. Por esas cosas del destino, en el año 1979 en la Escuela Normal había una vacante para trabajar como docente y en aquella época no era tan complicado ingresar a trabajar como profesora, por lo que ella aprovechó la oportunidad y se enamoró de las más bellas de las profesiones, la cual ha desempeñado por 43 años con mucho amor, alegría y dedicación. En el año 1980 hizo parte de la institución que se llamó Concentración de Educación Media Diógenes A. Arrieta, CEM. Desde ese momento inició su bella labor en la formación de generaciones de sanjuaneros en el área de educación religiosa, ética y valores. Siempre estudié matemáticas, siempre me gustaba dar clases, me gustaba la poesía, entonces decidí por magisterio. En el año 1979 en la Normal Superior no me quedaría, pero cuando se separaron la Normal y la C, me quedé en la C, porque había tenido un bebé y me quedaba cerca en mi casa. Para mí la docencia es la máxima profesión, porque ahí uno experimenta todo la vida, el humanismo, enseña, comparte todos los momentos y pasa mucho haciendo el bien a las demás personas y sirviendo a nuestros estudiantes y padres de familia. Leti, durante su vida ha combinado su labor como docente de educación religiosa con el canto en la iglesia central. Bueno, aparte de la docencia me dedico a mis nietos y también me dedico a la parte religiosa. Me dediqué toda la vida a cantar en la iglesia y especialmente a los difuntos y a las culturas culturales de la iglesia. Es considerada la reina eterna diogenista, pues se ha destacado siempre por sus gustos, por los desfiles, los vestidos elegantes y por organizar cada año el Día de las Madres, el concurso de Reina Madre diogenista y la voz moderna. Cuando empecé en mi profesión en el año 1980 en la normal hubo un concurso cultural y la sedio de Nejavieta no tenía nada que presentar, entonces yo dije voy a conformar un coro y conformamos un coro, ahí empezó tocando piano una de las niñas que se llamaba María Elena Cedre ya se descansó en paz y nos obtuvimos el primer puesto. De ahí en adelante, sí, pues todos los años fue reinado y siempre porque yo cantaba y bailaba. Fui tres veces reina toda la vida de la institución de Nejavieta. Fui reina de Coacedet y fui reina en la especialización de recreación ecológica y social y espero ser reina ahora en la tercera edad. A mí me gusta la parte cultural porque uno se relaciona con todas las personas, sin distingo de clase, cultura, religión. Uno en una fiesta uno comparte, en un baile uno comparte. Por eso la cultura es la que nos une. El día 15 de septiembre del año 2022 se despidió de su vida laboral dejando atrás un legado de bondad, amor, alegría y muchos aprendizajes. La familia diogenista extrañará a una mujer valiosa, de carácter fuerte pero con un corazón que radia alegría, que pone el toque de entusiasmo en cada evento y que hoy se va a continuar brindando su ser a su familia, a sus hijos, nietos y bisnietos que seguramente llenarán su vida de alegría. Sin embargo, siempre será recordada como Leti, una profe de corazón alegre. Pueden haber más bellas que yo, las hay con corona de cristal, pero sigo siendo la reina. ¡Gracias!